Buenos días, compañeros. Hoy es un día de conmemoración hacia la mujer, por eso quería traerles este ramo de rosas. Gracias por ser ustedes, mujeres. Feliz día, mujeres del Colegio Miguel Antonio Caro. Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Mi nombre es David Santiago Parraladino del curso 801 del Colegio Miguel Antonio Caro de la jornada mañana. Hoy hago este video por el Día de la Mujer y para agradecerle a todas las mujeres que trabajan y ayudan a este país, para que algún día este país llegue a ser el mejor de todos. Gracias, mujeres.